¡Cinco paquetes! ¡Chicos! ¡Cinco paquetes! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y hoy, para que tengas suerte, he hecho dos de Ramos, dos de Suárez y uno de Messi ¡Vámonos! ¡Nuevas cartas de Adrenalin XL! Por eso volví a Balón de Oro y a Supercrack A ver si tenemos suerte hoy Pues chicos, me llamo Estefan, estáis en el canal de Estefan, chicos también Y hoy voy a abrir cinco paquetes de Adrenalin XL Pero, esperad, estos cinco paquetes no son normales Como veis, estos paquetes son un poco mágicos No, no son mágicos, son normales Pero creo que voy a tener suerte Porque de momento, estoy viendo buenos cartas Vamos a empezar con el primer paquete Que es el de Messi Que en el anterior vídeo, hemos tenido con Messi Pues vamos a coger las tijeritas 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 Yo quiero a un Supercrack que después os lo voy a enseñar Este entrenador Otro jugador TheFedMan Sobvio Cross Cartón normal Y ídolo Y... Supercrack 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 Querido Martínez Cross He tenido El Supercrack Que yo he querido Desde hace cinco meses Yo quería Este Supercrack cinco veces y digo martínez creo que una de las mejores cartas que voy a tener el dominio cross y estos juegos que tengo todos tenemos esto lo haré con las manos ando no miráis y ídolo a ídolo no diamante soy un poco tontito busquets y continuamos cuant y y esto ha sido un poco me he hecho mi trabajo y mi trabajo ahora de sacar las cartas decir adiós a este paquete decir hola a este nuevo entrenador hola a estos nuevos jugadores y hola a este delantero que ya tengo ídolo hacemos dos cortes a la vez creo que he cortado un paquete he cortado un paquete no pensaba que me iba a salir bien pero me ha salido una patata podrida muy bien continuamos con este poquito no lo voy a abrir como una persona del cara y normal recogemos esto y entre la 2 al entrenador un entrenador que también tengo esto tengo este no sí sí este no y felipe vale lo tengo saló súper bien con un súper crack anda pero estamos acabando mal bastante mal y esto no me está gustando los paquetes que estoy comprando ya no tienen la misma suerte que tengo antes son nuevos fichajes un entrenador una carta normal y y dos lo primero que vamos a hacer es decir adiós a estas dos cartas y presentar a esta carta secreta que vamos a tener ahora mismo es hidro y hoy es sabal no lo tengo y así completo la colección de supercrack plus hoy he tenido a estos dos jugadores tan buenos también no he tenido muchos jugadores buenos pero el final era bastante bueno hoy he conseguido tres entrenadores tengo mi algún precioso y voy a tocar las cartas que más voy a hacer de levante tengo una y 222 no todos a ver si la tengo todo va bien todo va bien y ahora tengo solo tengo un delantero y 6 mediocapistas esto es cierto 1 2 3 4 5 6 creo que hay un repito creo que hay un repito y no hay un repito de este equipo no tengo ninguno y vamos a conseguir de este equipo solo tengo cero no tengo uno y ese equipo aún no tiene portero creo que la marca muchos goles vamos a continuar todos los de esto de defensas qué pues sí que lo tengo anda chicos esta es un defensa y no debe y no debe estar aquí debe estar en el sitio de los defensas aquí me gusta y aquí va a estar mediocapista continuamos no 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 si a cross ya sabía que no lo tenía porque el real madrid me gusta bastante y en este escudo debería estar aquí este chicos deberías estar aquí y éste debe estar 188 98 188 es medio pues lo ponemos y no lo tengo y sólo falta pero dónde está a ver si está aquí aquí está santo cielo aquí porque los no tengo por eso no es importante que mire si está bien o mal esto se está convirtiendo en un desastre ahora tenemos los títulos que vamos a colocar este vídeo de aquí después tenemos a estas cartitas y bonitas bravo ahora hicimos ahora me toca este nuevo punto de oro que va en el medio continuamos con diamante no tengo ni una foto con tanto y en mis dos queridos super cracks para completar la querida página que mirar y así completó la colección 342 ellas ahora ha sido súper box les voy a poner aquí mismito y vale ha sido es completo tengo una página entera de super cracks una página entera de super cracks y lo más importante unos cuantos ahora nos toca entrenadores que hemos tenido bastante vamos a ver viejo yo que al final esto lo tenemos creo que al final esto lo tenemos y no no lo tenemos no tenemos este entrenador que va en el medio creo que tampoco tenemos el derivar no tenemos esto lo tenemos aquí y ya está lo hemos completado aquí tenemos dos entrenadores anda me lo he visto después tenemos que sacar estas cartas porque no cabra he quitado tres futbolistas porque ya los tenía y ahora voy a colocar los que no tengo continuamos a poner nuestros nuevos fichajes no me digáis no me digáis y aquí tengo mis cartas loco la carta invencible del año pasado la carta invencible de este año impacto nueva serie y o black balón de oro y así cerramos el álbum el álbum de adrenalin xl que tengo pues chicos ya hemos hecho el vídeo de hoy hemos ponido cartas hemos tenido cartas y lo más importante hemos tenido a dos super cracks y negocio martínez y hoya sabal plus super crack plus y así completo la colección de los super crack plus pues chicos suscribiros al canal dadle un like a este vídeo poned muchos comentarios y adiós i i y i i i i ¡Gracias!